Ocho con nueve, Germán, Germán Martínez, buenos días. Ciro, por la mañana, muy buenos días. ¿Por dónde quieres empezar? Por estas difícil de explicar demora para que la mayoría de Morena pruebe el pendiente del plan B electoral. Este es el caso de los videos de Campeche. Hacemos por menos de eso. Otras personas han ido a la cárcel o se les ha iniciado proceso. Por eso tenemos el tema del juicio de Genaro García Luna, tenemos el tema de hasta podríamos hablar de tus colegas priistas. Van a tener una reunión al parecer muy importante. ¿Por dónde quieres empezar, Germán? Pues sí, por Campeche, que es un nido de corrupción, sinceramente. Ahí a ojos de todos los mexicanos, Alejandro Moreno entregó el Campeche a Morena. La verdad. Y el sustituto, el gobernador sustituto, Aiza, se fue de embajador. El trueque fue entregarle la embajada en la República Dominicana y quedó laida. Y quedó laida con uno de los que aparecen ahí, quiero destacarlo, Raúl Pozos Lanz. Uno de los que aparece recibiendo dinero. Recibiendo dinero, de los tres que aparecen recibiendo dinero. Fue de los que votaron a favor de Norma Piña cuando estaba en el PRI el jueves 10 de diciembre del 2015 como senador de la República. Es que no pueden quejarse tampoco de que los juzguen. Y yo creo que me da mucha pena por mi compañera senadora, lo dije desde el lunes. Tiene que rendir explicaciones en sede judicial. La senadora... Sí, que ayer, la senadora Abreu Artiñano, que ayer dijo que iba a dar explicaciones... Y se fue. Y sencillamente se fue. No, y no bastan las explicaciones en... a los periódicos, a la prensa, sí, pero no son suficientes. Son necesarias a la prensa, pero suficientes en sede judicial. Porque yo vi, y al menos se pueden actualizar, 10 delitos, Ciro, delitos por corrupción, ejercicio ilícito del servicio público... Está la senadora en pantalla recibiendo dinero. Uso ilícito de atribuciones, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho peculado y enriquecimiento ilícito. Esto en una suma aritmética, sí, una suma aritmética normal, daría entre 30 y 129 años de prisión para quien haya tomado esto. Esto enoja a la gente, esto enoja a las personas, esto es corrupción pura y dura. Eso de que no se espiaba en este gobierno, pues ahí se está espiando. Eso de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, son pamplinas, engañabobos. Eso de... eso es un acto de corrupción, eso es un acto fraudulento. Incluso el funcionario de otro senador campechano, Jorge Lavalle, un funcionario, no él, recibió el dinero y estuvo en la cárcel. Yo insisto en que ahí hay un acto del que se deben dar explicaciones. Yo no... yo espero explicaciones, por lo menos de mi compañera, me da pena, es una persona para mí correcta, pero eso no es correcto hasta que no expliqué en sede judicial esta actitud o esta escena que estamos viendo en la televisión, que es recibir dinero. Pero lo que están diciendo es el manual, el manual del complot, ¿no? No eran recursos mal habidos, era dinero para la gente, era dinero que se tenía que entregar urgentemente a la gente y esto es una campaña de desprestigio y es una campaña sucia de quienes están en contra de la transformación y no quieren perder sus privilegios. El manual completito, lo conocemos más o menos desde el 2004, desde aquellos videos de René Bejarano. Es el mismo... El manual de la vejaranización de la política de la lana del cash. El grupo plural, nosotros firmamos una iniciativa y la sostengo. Si va en la reforma electoral, que se prohíbe el dinero en efectivo a partidos políticos, se prohíbe el dinero absoluto en efectivo, en cash, para que no haya moches, para que no haya cash en las campañas electorales y en los gobiernos, grupo plural vota a favor de la reforma electoral, si le incluyen eso. Esto es vergüenza pura y dura y ellos no solo son vergüenza de campechanos ilustres como Justo Sierra, que fue rector de la universidad, como María Lavalli Urbina, que fue la primera presidenta del Senado campechana, van a necesitar de un invento campechano, un invento de un campechano ilustre. Los tres, los tres, tarde o temprano van a necesitar de un invento de un campechano ilustre, que se llama Manuel Cresencio Rejón, que nació en un pueblito que se llama Bolonchenticul, ahí en Campeche, nació Manuel Cresencio Rejón y él inventó el amparo. Tarde o temprano, cuando se les acabe el fuero, estos van a andar amparados, van a necesitar el invento, el juicio de amparo. Pero fuero solo tiene la senadora, los otros son funcionarios del gobierno. Sí, pero pueden tener algún fuero local y rápido van a... Y tienen el fuero de la gobernadora, la Eda Sanzores. También ella, tarde o temprano van a necesitar el fuero, no el fuero, cuando se les acabe el fuero, van a necesitar del amparo que les inventó ese campechano ilustre, que deben estar avergonzados los campechanos de tener una gobernadora que no desmerita, que no demerita tampoco al gobernador pasado, a Isa Embajador en el trueque en la República Dominicana y al antepasado, alito. Nomás le hacen falta los McLaren o los Lamborghini o la Casota y todo eso. ¿Dónde está? Pues si la propia Fiscalía de Sales Gasque anda investigando... Renato Sales Heredia. Renato Sales Heredia anda investigando a Alito, de Renato Sales anda investigando a Alito. Pues ahora tiene que acumular a esa investigación también este dinero. Porque no, no es de recibo que se da dinero así nada más a la gente. Pues no que les daban programas sociales, no que los programas sociales de López Obrador son la maravilla, no que Jóvenes Construyendo el Futuro, no que las becas Benito Juárez, no que los programas ayudan para salir. Y que llegan a todos lados. Y que llegan a todos y universal. Ya viste lo que dijo Laida Sanzores. Ay, es que hay unos pescadores que están muy lejos y no les podemos pagar con cheque. No que los bancos del bienestar llegan a todos lados. Pamplinas, mentiras, no robar, no traicionar y no mentir. Y se cayó por los suelos, por lo menos en Campeche, con Laida y con ellos. Con el senador, con el senador que votó por Norma Piña. El senador Post. El ex senador. Sí, senador siempre es de aquella legislatura. Oye, interesante lo que dijo Mario Delgado. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Ya no dijo nada ayer. Pero no salió a arroparlos y a decir que todo era un complot. A ver si no les dan línea desde Palacio Nacional. Con esto para mí no hay diferencia, con estas escenas de corrupción que me enojan, no hay diferencia entre tapadera y corcholata. Las corcholatas sirven para tapar. Entonces, yo sinceramente no veo que haya ahí, yo estoy molesto por estas escenas, porque esto enoja a la gente. Esto de la corrupción es lo mismo y no se puede medir con una vara a Lavalle, con una vara a Bejarano, con una vara... Porque Luis Lavalle estuvo en la cárcel. Y aquí sí hay videos, aquí sí hay pruebas. Ya esperemos que ahora actúe de oficio. La fiscalía de Renato Sales puede actuar de oficio. Aquí se está. ¿Tú crees? Bueno, pues es lo que yo esperaría. No por Renato es, saludos a Renato, pero ¿tú crees? Pues yo esperaría que si es profesional, si es independiente... Es como, ¿tú crees que en la Fiscalía de la Ciudad de México van a proceder las acusaciones que presentó ayer o antier Elía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, contra su antecesora, Laida Sanzores? ¿Tú crees que van a proceder en la Fiscalía de la Ciudad de México? Venga, pues ¿en dónde estamos? Tampoco soy ingenuo, pero sí creo que hay jueces en este país que no se ponen de pie frente al gobierno, como Norma Piña. Hay jueces que son íntegros, hay jueces que son profesionales, hay jueces que están dispuestos a enderezar o a expedir una orden de aprehensión contra los corruptos. Eso es lo que creo, eso es lo que sueño y eso lo pido del Poder Judicial en la Ciudad de México, del Poder Judicial en Campeche y del Poder Judicial Federal. Afortunadamente, hay jueces que no se arrodillan, como antes, con el Presidente de la República. Bien, Norma Piña. Bueno, ¿vas a ir a la ceremonia de la marcha de la lealtad? ¿No los invitan ustedes? ¿Ves? Nosotros, porque luego nos ponen en la orilla. Bueno, pero aunque sea, pero no los invitan. No, no, nos invitan, pero yo espero que el Presidente del Senado nos represente muy bien. El poblano Armenta. Bueno, supongo que sí va a ir la Ministra Norma Piña. Y supongo que no le va a andar aplaudiendo como le aplaudía Saldívar. ¡Gracias! ¡Gracias!